Bueno, para lo que no hace falta coger entrada es para asistir este sábado a la noche de los candiles. Es un evento mágico, un evento... ¿Cómo lo calificaría yo? Es que es un evento en el que se pone de manifiesto la necesidad y las ganas que tenemos de que... entre todos podamos poner nuestro granito de arena para solucionar esta situación de emergencia climática, por ejemplo, por poner un poner, ¿no?, que estamos viviendo. Pero es que se hablan de muchas más cosas en la noche de los candiles. Es que sirve para mucho, porque es una noche que llama a concienciarnos sobre lo importante que es cuidar nuestro entorno. Ha venido a verme el alcalde de Almócita, que es Francisco García. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenido. Gracias. Es que, fíjate, tengo lío para calificar el evento. Porque es un evento cultural, que lo es, es un evento social, es un evento solidario, es un evento medioambiental. Es que, ¿cómo resumimos esto? Sí, creo que lo has definido muy bien. Es que todas las partes esas que has definido están en el evento de la noche de los candiles, ¿no? Nació con un claro propósito reivindicativo, que fue hace ya 13 años, coincidiendo con la Semana Europea de la Energía, que hicimos un apagón, reivindicando el consumo responsable, la sostenibilidad y tal. Y seguimos en ello, ¿no? Es decir, porque esto es un tema que cada vez creo que es más de actualidad, porque lo estamos viendo. El cambio climático es una evidencia cada vez mayor, ¿no? Cierto. Estaba viendo la noticia y han caído granizos por montones de sitios, se han helado viñas que ya no deberían de hacer esas temperaturas bajo cero. En fin, están pasando cosas rarísimas. Y creo que, bueno, ante esa emergencia tenemos que hacer cosas, ¿no? Y nosotros hemos puesto ahí el punto de mirar en esta historia, ¿no? La noche de los candiles es lo que, como que lo exponemos así ante la gente de forma muy abierta, ante toda la sociedad, pero realmente nuestras acciones diarias, hay muchas actividades que están relacionadas con la sociedad. Claro, eso iba a decir, ¿no? Que es una forma de reivindicar estos temas puntualmente en una noche, que es, digamos, la punta de lanza de todo el trabajo que se realiza durante todo el año. Porque si por algo es conocido el municipio de Almocita es por su compromiso con lo natural, con nuestro mundo, con nuestro planeta, ¿no? Sí, claro. Estamos llevando a cabo muchas acciones, ¿no? Te comentaba antes fuera de Antena, ¿no? Que tenemos ahí una ayuda de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Una ayuda importante en la que vamos a llevar un estudio sobre temas de repoblación y desertificación, ¿no? Como luchar contra el desierto. Porque la verdad, estamos en la Alpujarra, estamos bastante altos, ¿no? Pero desde mi pueblo se ve el desierto Taberna y además se ve como casi avanza, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Es decir, yo ya cuando subo hacia mi pueblo hay años, veranos, que lo veo todo muy diferente. Qué mal, ¿no? En las zonas de extinción, rasgos, ¿no? Que están junto al río, la zona del río muy verde, pero luego la zona de la ladera que va para Sierra Nevada. Se ve bastante, bastante pelar. Qué mal. Afortunadamente, desde Almocita nos dais de vez en cuando lecciones que ojalá algunos tomen nota de ellas y sobre todo se queden con algo de eso que intentáis sembrar, ¿no? Bueno, con toda la humildad del mundo, Alfredo. Nosotros desde nuestro pequeño sitio, ¿no? Pues no es que tratemos de dar lecciones a nadie, sino que hacemos cosas que se pueden trasladar a cualquier sitio, ¿no? Es decir, que incluso a nivel individual las personas pueden tomar acciones contra el cambio climático, ¿no? En sus propias casas, con el ahorro energético, ahorro de agua, en fin, con una serie de historias que creo que debemos llevar a cabo todos, ¿no? Consiste en concienciarse. Los vecinos de Almocita lo están ya. Y con acciones como esta noche en Los Candiles intentáis contagiarnos al resto. Claro. Es que lo bueno que tiene esta festividad o este evento festivo lúdico y tal es que ha tenido mucha penetración en el ámbito social de la provincia y de Andalucía y de España. Viene gente de todos sitios, ¿no? Y entonces, claro, eso nos hace que podamos comunicar bien nuestras cosas. Hace que vengamos aquí a tu programa y que nos abran las ventanas para que la sociedad almeriense nos vea y sepa lo que hacemos. Y luego es un evento que, como es para toda la familia, pues no hay excusas. Podemos ir todos, los papás, la mamá, los titos, los abuelos, los niños, todos a Almocita, porque cada uno va a encontrar algo en lo que entretenerse ese día y va a encontrar algo a través de lo cual aprender de esto que estamos hablando, ¿no? Claro que sí. Desde por la mañana ya hay un mercado que venden cosas artesanas y productos comestibles de calidad. Y aparte hay talleres para niños. Es decir, que eso también está muy bien porque así los padres también tienen la excusa de poder llevar a los hijos y de que los niños estén disfrutando de nuestro entorno natural y estén disfrutando de actividades lúdicas que además le están enseñando todo esto, ¿no? A través de la fabricación de candiles les enseñan lo importante que es tratar de preservar nuestra naturaleza, ¿no? Que bueno, ¿a qué hora arranca todo? Al mediodía, a las doce, ¿no? Sí, a las doce ya estamos en marcha e incluso ya hay algo de música, porque para gente que luego temprano se vuelve a sus casas y tal, ¿no? Por circunstancias quiere volver pronto, pues no se quiere quedar muy tarde. La música mediodía de Víctor Santal, que es una maravilla. Víctor Santal es un tipo que toca el arpa y lo hace de una manera espectacular. O sea, es que te mete en un mundo mágico sin quererlo. Esa música te absorbe, es tremendo. ¡Qué bien lo hace! Sí, ya estuve en Almocita en una ocasión y fue a raíz de que lo vimos en frente del Palacio Real, en un vídeo, lo vimos tocando el arpa. Dijimos, este tío, además un músico callejero, ¿no? Entonces, al menos tocaba en la calle, ¿no? Y digo, este tío hay que traerlo al pueblo, esto es maravilloso. Y efectivamente lo trajimos y fue un espectáculo grandioso, fue una cosa maravillosa. Qué bueno. Va a haber ruta guiada por la tarde, para las familias que quieran hacerla, realizarla. Y, evidentemente, va a estar el momento del apagón y del alumbramiento del candil, ¿no? Sí. La ruta está muy bien porque lo que hacemos es que le enseñamos a la gente nuestro pueblo. Enseñamos los proyectos que estamos llevando a cabo de poner plantas en el pueblo para tapar el cableado, por ejemplo. O el tema de un museo que estamos realizando poco a poco al aire libre, ¿no? A través de los murales, la poesía. Le enseñamos las huertas que se están creando en el entorno del pueblo. Así que enseñamos lo que estamos hablando, todo lo que hacemos, ¿no? Dónde compostamos la materia orgánica, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y luego le enseñamos el candil, que es un signo así como muy bonito, ¿no? Tenemos el candil más grande del mundo, que creo que todavía no ha sido superado. Y, bueno, ahí se pone... En fin, nos cuesta un poquito encenderlo porque, claro, encender una mecha tan grande, pues cuesta, ¿no? Y, bueno, lo encendemos y a partir de ahí hacemos el apagón y ya disfrutar de la noche. Y empieza la magia por las diferentes calles, callejones del pueblo con diferentes actuaciones musicales, que sin duda, pues, van a hacer la delicia de todos, ¿no? De los más pequeños, cuando vean los duendes recorrer las calles, pero también de los mayores. Precisamente creo que tenemos imágenes de uno de los grupos que van a actuar, podemos ir viendo mientras. Uno de los grupos que van a actuar esta noche, FAC de Mechinera. Pero hay, como digo, hay músicas, hay también DJs y demás. Y lo más importante, hay un servicio de autobús. Eso es muy interesante. Para dejar el coche en casa y contaminar lo menos posible. Y no solo eso, sino que probablemente haya dificultad de aparcar. Claro. Si quien venga tarde encontrar dificultad, entonces puede aparcar en Padula. Además, yo muy agradecido al Ayuntamiento de Padula y a los vecinos y vecinas de Padula. Además, le invito a todos los vecinos y vecinos a que, sí, claro que sí, a que utilicen el bus para subir, porque además va a estar continuamente dando viajes día y vuelta toda la noche. Porque estamos, si digo cinco minutos, a lo mejor me estoy pasando tres. Sí, sí, sí. Es decir que estamos muy cerquita. Entonces, pues bueno, eso va a facilitar también porque la gente esté cómoda, llegue fácil, porque luego el aparcamiento se dificulta. Sí, sí, es cierto. Vosotros tenéis muy asumido lo que hacéis en vuestro día a día y quizá ya os sorprenda poco, porque forma parte de vuestra rutina diaria, ¿no? Pero es verdad que en esa ruta aquí, a la que hablábamos antes, nos permite al resto de la humanidad, bueno, pues conocer todos esos pequeños pasos que dais, que pueden parecer pequeños, pero que para un municipio como Mocita son muy grandes. Claro, todos esos pequeños pasos nuestros, para nosotros son grandes pasos, es verdad. Sí, sí, sí. Por favor, si es que tenemos que estar todos ahí. El sábado, en Mocita, ahí en la cita. Alcalde, Francisco García, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que salga todo bien, que sea un éxito. Seguro que sí, yo espero que sí. Y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. De verdad, muchísimas gracias.